¿Qué es la radioterapia con protones? Actualmente, la radioterapia con protones es la opción de tratamiento oncológico-radioterapico más preciso y seguro. Una tecnología que se haya presente en tan solo 84 centros en todo el mundo y con la que ya se han tratado más de 180.000 pacientes. Por primera vez, estará disponible en España en el Centro de Protonterapia de Quirón Salud, ubicado en Madrid. ¿Quieres conocerlo? El Centro de Protonterapia de Quirón Salud es un moderno edificio ubicado en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Y está equipado con tecnología médica de vanguardia. Cuando un nuevo caso oncológico llega al centro, nuestro comité multidisciplinar, formado por expertos oncólogos radioterápicos, físicos y técnicos, realizan una evaluación pormenorizada de la historia del paciente. Analizando su dosier médico, pruebas previas y estado del tumor en el Tumor Board. Su objetivo, crear un plan de tratamiento totalmente personalizado. Cuando el paciente acude al centro para una primera consulta o a realizarse su tratamiento, es recibido por el personal de recepción. Los pacientes y sus acompañantes se verán rodeados en todo momento de confortables instalaciones diseñadas para ofrecerles el máximo nivel de confort y comodidad durante su estancia. Antes de iniciar el tratamiento, el paciente pasará por la consulta médica. Allí, su oncólogo radioterápico le explicará con detalle el proceso, el plan de tratamiento, el protocolo de actuación y resolverá todas las dudas que puedan surgirle. Tras la consulta, el paciente comenzará una sesión de planificación y preparación del tratamiento y se le realizará un escáner de alta definición e imagen espectral. Durante la sesión, el paciente es informado sobre el procedimiento e inmovilizado con una máscara creada especialmente para él. La imagen espectral proporciona no sólo una mejor definición de las imágenes de los tumores que van a tratarse, sino también información específica sobre la composición de los tejidos sanos que se van a someter a la terapia. Tras este proceso de preparación y planificación, el paciente volverá en unos días para iniciar su tratamiento. Con las imágenes del paciente, los profesionales diseñan un plan de tratamiento personalizado utilizando herramientas avanzadas de cálculo. La protonterapia utiliza haces de partículas aceleradas de alta energía, protones, que son dirigidas de forma precisa contra el tumor. Esto se debe a las características físicas propias de los protones que permiten depositar la mayor parte de la dosis en el tumor, minimizando la dosis a los tejidos circundantes. De esta manera, se puede minimizar la dosis que impacta en el tejido sano. Una vez se ha validado el plan, se realizan medidas de control de calidad para el tratamiento y todo queda preparado para cuando el paciente acuda a su primera sesión. En el centro, cuidamos que la experiencia del paciente sea lo más satisfactoria posible. Por eso, cuando el paciente acude a recibir su sesión de tratamiento, además de ser acogido por la calidez de nuestro equipo humano, encontrará un confortable espacio que podrá personalizar a su gusto eligiendo proyecciones relajantes. A continuación, se le acomodará en una mesa de tratamiento acoplada a un sistema robótico de posicionamiento que permitirá ubicar su posición en cada sesión con precisión milimétrica. Una vez situado el paciente, una estructura semicircular llamada Gantry orientará el haz de protones hacia el isocentro, permitiendo tratar el tumor desde cualquier ángulo. Tras localizar con precisión el volumen a irradiar, nuestra avanzada tecnología llamada ROTEUS-1 suministrará una terapia de protones de intensidad modulada mediante la tecnología Pencil Beam Scanning. Todo el tratamiento de protonterapia es efectuado desde la zona de control, una sala equipada con dispositivos avanzados de toma de imágenes y manejo del sistema de tratamiento. Cada sesión de protonterapia tiene una duración aproximada de unos 25 minutos. Sin embargo, la mayor parte de ese tiempo se emplea en la preparación, colocación, inmovilización y posicionamiento del paciente. El tiempo de irradiación real suele ser del orden de unos pocos minutos. Una vez finalizado el tratamiento, el paciente puede incorporarse y salir de la sala. La protonterapia es una técnica de radioterapia especialmente indicada para el tratamiento de determinados tumores por su seguridad, precisión y eficacia. Una opción por primera vez disponible en España y a la que ya es posible acceder de la mano de Quirón Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!